Yo sé que tú eres muy bonita, que hasta tu sombra es mi mamita Pero entre el padre y el corazón, vas por la vida sin amor Yo sé que besas como nadie, que salen chispas que nadie Pero el amor es algo más, que de llover tras el cristal Oe, oe, policía, esta muñeca no es mía Oe, oe, comandante, deja que siga adelante Yo sé que hay las cuatro rumas, que bailas, cantas y hasta lloras Pero te falta comprensión, provocar de las reflexión Yo sé que el mundo te fascina, que gira y que te lo mira La mujer, labios de color, la mujer, falta y el rincón Oe, oe, policía, esta muñeca no es mía Oe, oe, comandante, deja que siga adelante Yo sé que soy un poco duro, que doy consejos a mi nudo Estoy lo hago por tu voz, para que siga haciendo el peor Yo sé que tú eres muy bonita, que hasta tu sombra es tu la vida Pero te falta el corazón, vas por la vida sin amor Oe, 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 policía, esta muñeca no es mía Oe, 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 comandante, deja que siga adelante La, 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 la La, 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 la